Sonreír a mi gente es de mi más grande agrado Así es Culiacán, my friend ¿Qué te pasó? Para mandar la coordinación, y que el servicio es la... Se portó mal pues, aquí no se va ni un inocente, ¿me entiendes? Aquí te la avienta, el que la hace la paga A mí si me quieren, utilicen alas Yo soy el piloto, y el chino me llama Como todos los planes y los armas No era el que la violencia ni los violencia Ni los animales, o los peligros de violencia Estaba en asistir a la pieza de la pieza Más el plan del chino Y solo una idea de poderfaat en donde fuimos La cárcel, ¿qué va? Todo bien Todo ¡Gracias! 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 ¡No need to travel! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, para explicar quién es el Chapo, habría que viajar justamente a esta zona del Triángulo Dorado. Evidentemente, no cualquiera podía ir ahí porque era una tierra de narcos. Y los niños van en ese rol de manera casi natural. No entienden que es ilegal. Si tu padre lo está haciendo, si el padre de tu padre lo hacías, si el alcalde, si el policía, ellos no ven que hay una ilegalidad. Hace más de 50 años, uno de esos niños fue el Chapo Guzmán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!